Quien acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y quien me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Le dice Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué pasa para que te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Quien no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Estas cosas, os las he dicho estando con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todo, y os recordará todas las cosas que os he dicho. Palabra del Señor. Quiero empezar con una oración para todo discípulo misionero. Señor Jesús, aquí me tienes para servirte, y colocar a tus pies el servicio que me has encomendado, y en que estoy empeñado. Tú me escogiste para ser tu discípulo misionero, testigo alegre de tu Evangelio, anunciador de tu mensaje, de tu persona, a los hermanos. Gracias, Señor, por confiar en mí, en mi pequeñez. Estoy dispuesto a cumplir esta hermosa tarea, con sencillez y modestia, amor y fe, con una alegría profunda de ser testigo de tu amor. Quiero despertar en muchos hermanos, cariño y pasión por tu persona. Confianza en tus promesas, para que vivan en esperanza. Deseos de seguirte como discípulos. Bendice día a día, mis esfuerzos, mis pasos. Pon tus palabras en mis labios, tu misericordia en mi corazón, y haz que en comunión con mis hermanos, pueda colaborar en extender tu reino. María, madre mía, estrella de la evangelización, tú que seguiste siempre con fidelidad las huellas de tu Hijo, guíanos por ese mismo camino. Señor, gracias por llamarme, por enviarme y acompañarme. Amén. Mis queridos hermanos, Jesús es nuestro camino, verdad y vida, si escuchamos, aceptamos y vivimos sus mandamientos. Por esto, mis queridos hermanos, no basta decir, Señor, Señor, hay que ser testigos de Jesús con nuestra vida. Es en este amor comprometido que experimentamos el ser morada de Dios, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Qué dichosos seremos en ser morada de Dios. Emprendamos con Jesús resucitado nuestro caminar hacia Pentecostés. Es el Espíritu quien nos enseñará, nos formará, nos guiará, y nos dará la valentía cotidiana de discípulos misioneros que compartimos con gozo la persona y el mensaje del Señor Jesús. Mis queridos hermanos, aceptemos lo que Jesús nos dice. No vayamos por otro camino. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Tú y yo, en verdad amamos a Jesús. Gozamos, aceptamos y cumplimos la palabra del Señor, su mandamiento de amor. ¿Realmente vivimos en la alegría del Evangelio? Recuerda, no basta que digamos Señor, Señor. Hay que demostrarlo con nuestra vida. Bendiciones.